Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana, buenas noches Juanca. Buenas noches Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches Patricia. Muy buenas noches Juan Carlos. Buenas noches Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Cómo pasan las cosas? De pronto vos te despertás y ya estás en semifinales, ¿no? No, no, ese no era el argumento de hoy, ¿no? No íbamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de fútbol. Por supuesto que no. Juanca, comenzamos con las noticias. Sí, una noticia de último momento es que el gobierno nacional ha decidido prorrogar hasta el 31 de octubre el blanqueo, la posibilidad de blanqueo. Esto es el depósito de una suma de dinero que considere alguien que tiene en su poder pero que no está declarada ante la AFIP. Esto se podía hacer hasta el 30 de septiembre y se podía disponer de ese dinero a partir del 1 de octubre, si era hasta 100 mil dólares, sin pagar ningún impuesto. Esto se ha prorrogado hasta el 31 de octubre, lo que lo hagan después del 30 de septiembre recién van a poder disponer de la plata en noviembre. Se estaba esperando porque muchísima gente estaba en los bancos y no iban a terminar a tiempo con los trámites. Ayer uno de los temas de debate fue, no una declaración de ella, ella dice que le sacaron el dinero, de una modelo BD, Sofía Clerici, que se hizo famosa por el caso del viaje... Del intendente Martínez Obraldi. No, el jefe de gabinete en ese momento. Jefe de gabinete. Pero la declaración que era de 500 y pico mil dólares, no es poca cosa. Y cuando le preguntaron, ¿cómo lo había hecho? Que ella es acompañante de personas que van al extranjero. Con lo cual el gobierno la ha autorizado a blanquear, porque es dinero de ella. Es dinero de ella, se lo ganó. Entonces, no se pone en juicio a nadie cómo lo ha ganado. Es decir, mucha gente que está blanqueando el dinero, en realidad es dinero que lo ha hecho trabajando y hay otros que lo han hecho robando. No pregunta el gobierno, lo que pregunta el gobierno es, si usted blanquea ahora, no va a pagar impuestos y hasta 100 mil dólares, nada más. Ella lo que dijo es que ha pedido que la califiquen para poder hacer aportes. Si no tiene calificación, no puede hacer aportes, no sabe qué aportar. Este es el tema cuando las cosas se hacen a la mitad. Patricia Moreno. Hoy hubo bastante expectativa en lo que iba a ser la declaración de dos personas que fueron citadas específicamente por la UFI genérica, a raíz de la denuncia de una madre que días atrás denunció que su hija la intentaron secuestrar. A través de las cámaras se identificó esta tráfica blanca que tanto mencionan los chicos en estos intentos de secuestro. Hubo dos personas, la camioneta fue secuestrada, estas personas se presentaron ayer ante sede policial. Esta mañana iban a declarar. Pero, ¿qué pasó? A raíz de, digamos, la recomendación del representante legal de estas personas decidieron no hacerlo y han manifestado que van a esperar hasta que se recabe más pruebas o se les diga a su representante legal por qué quedan involucrados o por qué se sospecha de ellos. Así que se han abstenido de declarar haciendo uso de su derecho. Así que vamos a tener que esperar para ver qué pasa con estas dos personas. Joana, ¿qué tenemos? Sí, bueno, sabemos que River está entre los cuatro mejores de la Copa Libertadores. No quería tocar el tema. Pero bueno, es que queremos, se acaba hace unos minutitos de saber quién va a ser el contrincante que va a tener River en esta semifinal. Y va a ser Atlético Mineiro, quien le ganó en el partido de vuelta 2 a 0 a Fluminense. Así que todavía no está bien confirmada el día que va a ser la ida de la semifinal, pero se sabe que va a ser entre el 22 y el 24 de octubre. La ida se jugaría en Brasil y la vuelta una semana después en el Monumental. Bueno, Juanca ya está repartiéndose el nuevo mundo. Sí. ¿El título es deportivo? Sí, hemos tomado las declaraciones que realizó Roberto Roldán en el programa de Sobremesa. Él es el presidente de la Federación San Juanina de Patín. En realidad no le ha ido bien al hockey argentino porque ha conseguido un segundo puesto y dos terceros puestos cuando tenía equipo en las tres categorías para ser campeones. Y lo que dice Roberto Roldán es que hay pequeños detalles que tienen que ver con la dirigencia en donde esos detalles después es la diferencia entre salir campeón o no. Y a él le habían avisado 10 días antes si quería participar. Le dijo 10 días antes no porque ya estaba todo decidido. Pero aparte da a entender que había cuestiones administrativas que no estaban muy claras y lo que dice la mayoría de quienes dirigen el hockey nunca han jugado. Y eso muchas veces no entienden, no se ponen en el papel del jugador con sus necesidades quien no ha jugado. Yo creo que este es un debate que viene de muy lejos. Yo recuerdo hace muchos décadas en Italia se planteó si el dirigente de clubes, de partidos políticos o demás tiene que ser profesionalizado o no. Y esto lo planteaba el Partido Comunista Italiano, no era un partido de derecha que lo planteara. Él sostenía que es mejor que fuera profesionalizado el dirigente de un club a que solamente pudieran llegar quienes quieran hacer negocios o quienes tienen mucho dinero. Después de una profesión dirigir un club o al menos gran parte de una comisión directiva. Eso es un gran debate que hay. Por un lado es que, por ejemplo, el presidente actual del River no es alguien que haya jugado al fútbol, mucho menos, se dedica a los negocios. Entre otras cuestiones, el grupo familiar tiene el banco macro. Sí, sí. Y negocios, paneles solares en San Juan incluidos, todo ese tipo de cuestiones. Y es una gestión en donde en lo económico le está yendo bien. Y hay jugadores como la Brujita Verón, que ha agarrado el teléfono de la plata y también tiene éxito en lo deportivo y en lo dirigencial. No quita una cosa con la otra. Yo creo que no. Son cosas distintas. Jugar el fútbol es una cosa, ser dirigente es otra. Esto es como un debate. Y no quiero largar el tema sobre la mesa para que sea debate. Pero no hay ninguna obligación que un hospital deba ser conducido por un médico. Debe ser por alguien especializado en dirigir hospital. En gestión hospitalaria. En gestión hospitalaria. Esto, como esto... Lo que debe tener asesores médicos... Sí, una parte técnica. ...que le digan en determinadas cuestiones la opinión de alguien que sea médico. Sí, sí. Eso es así. Pero como esta hay tantas que hay que replantearlas o debatirlas al menos. Vamos con otro tema, Patricia. Y hablando de médicos, voy a tomar esa opción. Hoy el ministro de Salud de la provincia de San Juan se refería específicamente al grave problema que tienen porque no hay profesionales, especialmente para que vayan a prestar servicios a los hospitales de los departamentos. Indico que están viendo, con asesores y demás, una nueva metodología para la contratación de los profesionales. Para ver si pueden incrementar las horas, pueden modificar las guardias en vez de ser 24, o sea, por 12 horas. Y se puedan ir rotando y de esta manera tener más personal en servicio, incentivar a los chicos que están terminando, a los profesionales jóvenes que están terminando las residencias, para darle quizás un poco más de sueldo, pero que vayan a los departamentos, que tengan un médico, que tenga años, que tenga experiencia, que sea de alguna manera el tutor de ellos y los demás que puedan seguir trabajando en estos hospitales. Porque dice, hay hospitales, problemas que no tenemos profesionales y muchos se están yendo de la provincia. ¿Joana? Sí, este viernes 27 de septiembre San Martín cumple 117 años y los hinchas se quieren hacer notar en el próximo partido, que será este domingo acá en la provincia, a las 4 y media contra Agropecuario. Están creando un telón enorme, habrá bengalas, papelitos para festejar. Si bien quedan todavía 15 puntos para disputarse, la realidad es que los hinchas verdinegros sueñan con el ascenso de la primera división de San Martín. Muy bien, Juanca. Atlético Mineiro al final es el rival. Sí, sí, es lo que acabo de decir, Juan. Complicado. Los dos son complicados. Si Mineiro le ganó a Fluminense, ¿qué es más que a Fluminense, no? Es bastante complicado. Bueno, hoy en la comisión de la Cámara de Diputados de la Nación se empezó a tratar el tema Aerolíneas Argentinas. Hay posiciones totalmente distintas, muy difíciles de llegar a acuerdos. Están en quienes consideran que no tiene sentido tener una empresa estatal y quienes consideran que sí. Pero lo que se está poniendo en duda son números que es difícil de entender. Es decir, el balance final de Aerolíneas no puede ser que para quienes manejaron Aerolíneas hasta el año pasado digan que tuvieron un superávit de 25 millones de dólares y quienes están actualmente digan, no, el año pasado se perdió 400 millones de dólares. Hay uno de los dos que miente. No puede haber tanta diferencia. No puedes tomar parámetros tan disímiles a la hora de debatirlo. Y entre una empresa que da 25 millones de dólares de ganancias y una empresa que da 400 millones de dólares de pérdida, una diferencia monstruosa. Ahora, ¿por qué no nos planteamos hacer una Aerolínea eficiente? Pero si ganó 25 millones de dólares el año pasado es eficiente. Y si perdió 400 millones de dólares el año pasado es totalmente ineficiente. Hoy lo veía un debate... Pero no puede haber dos números. Un debate donde estuvo Piñeiro. Piñeiro debe ser de los tipos más lúcidos que hay, que más sabe del tema de volar. Él dijo, si bajan un pasajero para que viaje un familiar de business es una barbaridad. Pero si sobra un lugar y puede viajar un piloto en su época de vacaciones, me parece que todas las aerolíneas lo tienen. Son cosas que hay que ir a la lógica. ¿Por qué nos cuesta tanto analizar las cosas desde un sentido común? Porque hay intereses que no se dicen. Es decir, acá hay intereses que quieren que siga estatal y que tienen que ver con beneficios de diferentes tipos. Y hay intereses fuertes que quieren desguasar aerolíneas. Entonces, lo que no se dice es quiénes son los que están interesados detrás de todo esto. Y sí, este es el tema. Entonces, después están los idiotas útiles que se prestan a pelear a muerte sobre este tipo de cosas. Pero acá hay gente que está haciendo grandes negocios por atrás. Y eso es lo que no se aclara. Es decir, no es que se quiera privatizar o no, porque sí. Acá hay intereses fuertes, que no son los de la gente, ojo. Yo digo, lo que no se puede hacer es dejar parado un montón de gente que va por problemas de salud, de viaje o lo que sea en Buenos Aires. Esto no, es una barbaridad. Tampoco es lógico que todos para ir de San Juan a La Rioja tengamos que ir a Buenos Aires y de Buenos Aires a La Rioja. Pero estas son las cosas que nos puede interesar como pasajeros. Lo otro es un problema sectorial que lo atiendan quienes realmente saben. Yo creo que Aerolíneas tuvo una persona que empezó a encauzarlo bien, que era Isela Constantini, hija de un médico de San Juan y no que está en San Pablo. Ella lo manejó bastante bien de forma profesional. Ella fue la número uno de General Motors a nivel Latinoamérica. Sí, y la sacaron por intereses políticos de quienes gobernaban en ese momento. Quien la había designado la sacó para que otra Aerolínea se negociara esto. Esto hay que decirlo, también es parte de la historia. Aerolínea en algún momento fue una línea de prestigio internacional. De prestigio internacional. ¿Por qué no puedes volver a hacerlo? Es más importante que si es público o privado, porque hay empresas que son privadas, que funcionan muy bien. Eso de que todos los países tienen línea de bandera no es cierto. Y hay países que tienen línea de bandera y funciona bien. Como todos los países del sudeste asiático. Y funcionan bien. Entonces no ese es el debate de fondo. El debate de fondo es que tengamos buena conectividad aérea. Y buena conectividad de carga, sobre todo. Miren, es más importante que todo este debate ganar tiempo si queremos exportar uva. Uva en fresco. Te cuento un detalle. Una persona había sacado para ver a River desde San Juan, en una low cost, y se perdió el partido porque no salió el avión. Es decir, que no todo lo privado es bueno. No. No salió el avión porque no salió. Ni todo lo privado es bueno, ni todo lo estatal es bueno, ni todo es malo. Es así. Pero apliquemos sentido común. Lo que falta es un ente que diga, vos le hiciste perder el vuelo a esa persona, vos tenés que indemnizar a esa persona. Esos son los entes reguladores. Creo que no existe en Argentina. Aparte, no puede ser que alguien tiene el negocio de poner el ómnibus para que te lleve 10 metros desde el avión hasta el otro lado. El otro para que transporte, lleve la maleta. El otro para la cinta transportadora. Y cualquiera que haga paro para el país. No. Eso no es serio. Por eso creo que hay intereses de todos lados que no son los de la gente. Patricia. Vamos a indicar que el gobierno llamó a paritarias a los gremios docentes para el próximo mes de octubre. El día 4 está fijado a las 14 la reunión paritaria. Allí ocurrirán los gremios que dicen que van a pedir un 10% de mejora en lo que es el radio, especialmente para los sectores y los docentes que se desempeñan en los departamentos alejados. Lo que hay también es un anuncio de setera de un paro nacional el día 2 de octubre. Y allí hay una controversia y están viendo, están consultando, por ejemplo, el Iremio UDAP a las bases. Porque ellos no pueden hacer paro si hay una reunión paritaria en marcha. Y la medida de fuerza que está convocando la setera es nacional. Así que la consulta la están haciendo a ver si adhieren o no a esta convocatoria nacional. Hay un tema que hemos planteado desde la ventana muchas veces. Te paran un policía para ver si quienes van en el asiento trasero tienen cinturón de seguridad o no. Hoy, ¿qué pasó con una mujer embarazada que viajaba en colectivo? La frenó de repente un colectivo y esta persona que está embarazada terminó en el hospital. Terminó en el hospital. ¿Cómo puede ser? Entonces lo aplicamos para el automóvil y no para el transporte público. ¿Y las unidades que llevan chicos, que trasladan chicos, tampoco tienen cinturón? Hay chicos que a veces van jugando en los asientos traseros mientras el conductor pobre va manejando con 10 niños atrás y realmente tampoco llevan el cinturón. El tema es por qué estaba parada la mujer embarazada que tiene prioridad para estar sentada. Nadie le dio el asiento. No, no, es que esa señora va sentada y el colectivo... No, estaba parada. La mujer estaba parada, tengo entendido, por lo que dice el diario. O sea, nadie le dio... Está con nosotros la doctora Laura Tamarín. Laura Tamarín. El tema no es por ser mujer porque si caemos todos en un feminismo... Una persona mayor. El tema puede ser una persona de edad, puede ser un niño chico, puede ser cualquiera. Puede viajar o no así parado. En realidad... Porque cualquiera que le pase, no es solo por ser mujer. Yo creo que sí pueden viajar parado una determinada cantidad de personas, pero no sé si irían muchísimas más. Lo que sí fue por una frenada brusca. En realidad si vos en un auto vas sin cinturón, no te digo parado porque el auto no puede ir parado. Pero vas sin cinturón, tenés una multa que está cerca de los 200 mil pesos. Y en un colectivo podés ir parado obviamente sin cinturón. Claro. Esa es la diferencia que hay. Vos, un grupo de deportistas... Que va parado para que cierre el sistema, nada más. Un grupo de deportistas viaja en la parte de atrás de una camioneta a un partido, te paran la camioneta, te incautan todo. Pero puede un empleado municipal estar en los estribos del camión y echando vacío. Hace 10 que le pasó a un recolector de basura en Santa Lucía, se cayó del camión y le pasó el camión por encima del brazo. Bueno, el otro tema, una pareja entró a robar en un hotel de alojamiento... Sí, exactamente, en el Hotel Belgrano simularon, esto fue en la madrugada, simularon ser clientes, dice la empleada que no le llamó la atención porque iban cubiertos, dice la mayoría de la gente a veces llega así para no ser identificados. Tomaron una habitación, luego el señor nuevamente salió a hablar hacia el lugar de recepción y le pidió cerveza y cigarrillos. Cuando la empleada se dio vuelta para sacar de una reserva los cigarrillos y las bebidas, este hombre la sorprendió. Y le agredió físicamente, le robó, le abrió la caja, le sacó en ese momento, dice que habían 25 mil pesos, pero la señorita que lo acompañaba el señor también intervino y se robó una notebook, la golpearon a la empleada y salieron corriendo. Bueno, o sea, lo importante no era el sexo en ese caso. No, mañana van a haber 21 funcionarios judiciales más. 21 más. Exactamente, porque se eligen las ternas que están en la Cámara de Diputados y empieza a haber vacantes, entre ellas un juez que ha renunciado como juez para ser prosecretario relator. Bueno, Joana, una más de deporte y después nos anunciás qué es lo que viene después de esta entrevista. Bien, es así. Hoy conoció la fecha de la reanudación del partido entre Godoy Cruz y San Lorenzo, aquel 25 de mayo, que era la tercera fecha recién de la liga, que hubo incidentes por parte de los hinchas de Godoy Cruz provocados al segundo tiempo, dos minutos recién llevaba el segundo tiempo, así que bueno, jugarán este mini partido. ¿Iba ganando Godoy Cruz? Iba empatando, iba empatando uno a uno, sí. Es así, jugarán dos tiempos, uno de 22, uno de 21 y será el 12 de octubre, ya que hay fecha FIFA, entonces no hay fútbol argentino en Mendoza. Muy bien, ¿qué es lo que viene después de esto? Bueno, después del corte comienza, como todos los miércoles, el concurso de intérpretes, así que bueno, tres sonarán los participantes, pasarán dos y uno quedará libre. ¿Cuántos semifinalistas tenemos ya? Cuatro, creo, ¿no? Sí, cuatro. ¿Han habido dos fechas? Sí, sí, hoy sería la tercera. Bueno, ¿quedó algo más, Juanca? No, únicamente que parece que no va a ser fácil que salgan los pliegos de los jueces que están en la Cámara de Senadores para la Corte Suprema, con lo cual va a funcionar con tres jueces la Corte Suprema, es un problema grave institucional. Sí, ¿por la jubilación de Maqueda? Por la jubilación de Maqueda a fin de año, lo lógico hubiese sido prorrogar Maqueda hasta que no haya un juez elegido. Ahora, ¿por qué lo han hecho? Y porque querían cambiar mayoría. Maqueda vino del justicialismo, si bien es alguien que se ha mostrado muy fuera de la política en los últimos años, que fue elegido cortista, pero querían algún juez que fuese más de tinte liberal. Entonces se saca a Maqueda. Cuando un poder interviene sobre otro, la democracia está en juego. Pero la cuestión es que con tres jueces tenés que tener unanimidad en todo para que no queden trabadas las cosas, porque de cinco tenés que tener tres. Como hay dos que no votan porque no existen, vas a tener que tener unanimidad de los otros tres. Y hoy la interna que hay de Lorenzetti con los otros dos jueces es grandísima. Podés llegar a tener el máximo tribunal de justicia del país totalmente bloqueado. En fin, muy bien. Está con nosotros entonces nuestra columnista especial, la doctora Laura Tamarito. Estuve viendo la nota que publicamos ahora sobre el caso de Francia. Qué caso tremendo, ¿no? Espantoso, espantoso. Verdaderamente llama la atención, ¿no? La perversión de este esposo y de estos setenta y pico o noventa y pico de personas que aparecen en los videos y que iban y violaban. Para resumirlo, dos minutos. ¿Quién no sabe del caso? Es un caso en Francia en donde una persona fue detenida porque estaba filmando a mujeres con el teléfono por debajo de sus polleras. Entonces, cuando lo detuvieron y vieron el celular, descubrieron que tenía muchísimas filmaciones de una mujer desvanecida y diferentes hombres abusando de ella. Cuando empezaron a ver el tema, era la esposa de esta persona. La esposa tiene setenta y un años. Sí. Y después se ha descubierto que en los últimos diez años esta persona tenía como metodología desvanecerla, dormirla y convocar a gente para que abusara de ella, que obviamente esa gente sabía que ella estaba dormida porque obviamente se dan cuenta, no era algo que escondía. Sí, aparte tenía un par de reglas bastante llamativas, como por ejemplo que no podían tener las manos frías, no podían usar perfumes fuertes, digamos, ningún estímulo sensorial muy fuerte que pudiera despertarla. Y ahora hay mucha polémica en Francia porque la defensa de los acusados en el día de hoy, en los últimos días, ha sido tratar de decir que ella gozaba con todo esto y la defensa ha sido atacarla a ella, no tratar de ver qué es lo que había pasado. Sí, incluso había en algún momento, en alguna de las lecturas que hice, hablaba de que la justicia de Francia, si la víctima no se defiende, como que sería medio cómplice. El principio de Francia es diferente que el de Estados Unidos. El principio de Francia no tiene que ver, es decir, en Estados Unidos, si esa persona no da el consentimiento, es violación. En este caso, en el caso de Francia, si la persona no ha tenido conciencia de estar abusando, no es un abusador. Entonces, si ellos pueden probar de que había cierto acuerdo de ella, ellos no son abusadores porque ellos no tenían conciencia de estar abusando. Sí, aparte ella no se defiende, también había una cuestión con la defensa, con lesiones de defensa. Pero independientemente de esto, Laura, ¿cómo se calificaría desde la psiquiatría a un marido perverso? ¿Es un problema psiquiátrico? No. ¿No? Es una estructura que está por fuera de lo que sería la neurosis y la psicosis, donde hay un goce en el generar el sufrimiento del otro, o digamos, hay un goce en lo sexual puntualmente, digamos, en someter al otro. Y en el caso de quienes iban a tener sexo con una persona que está indefensa y dormida, ¿cuál sería la calificación psiquiátrica? La misma, la misma. Digamos, no hay una enfermedad psiquiátrica que genere esto, ¿sí? Hay un... Digamos, hay una estructura anormal, si se quiere, porque lo cierto es que hay una necesidad de descarga sexual, si se quiere nada más, la utilización del otro como un objeto. Digamos, si uno se imagina una persona dormida al punto tal de que alguien la viole y ni siquiera se registre, digamos, el grado de sueño, la profundidad del sueño debe ser mucha, ¿no? Pero aparte, según tengo entendido, yo no estoy muy empapado del caso, pero según tengo entendido, el marido gozaba con las filmaciones, porque ni siquiera cobraba. Exacto. Y aparte, a ver, digo, ¿en qué cabeza, digamos, la ofrecía, la violaba, la filmaba, la ofrecía, la seguía filmando y además acumulaba esto. ¿Por eso? ¿No? Y esta mujer, digamos, sí se sabe que sufría dolores muy intensos durante estos 10 años, que estaba mucho tiempo en la cama, claro, me imagino, debe haber amanecido borracha, con resaca, cada vez que esto le pasaba. Al ser narcotizada. Al ser narcotizada. Y seguramente, ¿no? La solución química debe generar eso. Lo que es difícil de entender es cómo alguien puede esconder una vida que podría llegar a haber tenido problemas en general, pero no de este tipo. Y esta persona, ¿cómo puede esconder esa doble vida? Son expertos. Son expertos en velar esta otra parte, ¿no? Un monstruo, digamos. Es un monstruo. Pero, digamos, ¿Doctor Jekyll y Mr. Hyde? Sí, sí, sí. Sí, es esto, ¿no? Digamos, son las dos partes. Hay una caricatura argentina que era maravillosa, que es el otro yo, el doctor Merengue. Sí, sí, me acuerdo. Para mí es una... Que es una maravilla. Pero bueno, es esto, ¿no? Digamos, es la parte formal y todo lo libidinoso que tenía por dentro, pero bueno, él no se transformaba, solamente quedaba como inconsciente. Si alguien, cualquier persona, hace un aviso, un aviso clasificado, un aviso en un diario, venga a violar a una mujer estormida, me parece que que haya 70 involucrados, ya es una barbaridad. Y lo otro que llama la atención es que la policía francesa no investigue ese tipo de lugares porque no puede no saber que existen esos lugares. Había policías entre la lista de las personas. Había políticos. ¿Cómo no les va a llamar la atención para investigar? Porque me parece que están... El otro día en la clase de psicología justamente hablábamos de este caso. Yo doy psicopatología en la facu y hablábamos de esto y yo les decía es caperucita y el lobo, ¿no? Digamos, es el lobo que se disfraza de, toma un montón de papeles y nos hace creer que son otras cosas. Pero la policía tendría que tener algún tipo de investigación. Y si la policía... Acá hay complicidades aunque sea por omisión. Todos tenemos, en todas las estructuras, en todas, hay lobos. Y es más fácil a veces decir que no están. ¿No? En la lista hay políticos, hay de todo, hay policías, hay ingenieros, hay taxistas, hay personas de un montón de profesiones que hacen exactamente lo mismo. La hija incluso de este señor aparece en fotos donde ella dice que esa es ropa interior que ella no tiene en posiciones que, o sea, que él la ha cambiado y le ha sacado fotografías a su propia hija. Al menos. Al menos. No se sabe si algo más. Sí, sí, no se sabe si algo más. ¿No? Digamos, es un modus operandi y bastante complicado. Y aparecieron otras personas que intentaron hacer lo mismo y han sido descubiertas también. La cuestión es que no son casos tampoco aislados. Daban un caso en la Argentina que no era no era dormida pero también un esposo que la pegaba y la amenazaba con arma. Es decir, hay muchos franceses como este francés en diferentes lugares de... Exacto. Hay muchos lobos. Creo que hay muchos lobos. Bueno. Desgraciadamente. Lo que... Siempre ha habido el debate si puede haber seis o sin amor o sin amor Puede ser por placer. Terminemos con ese debate que es un poco inexistente pero caer en esto ya son perversiones. No hay otra forma de catalogarlo. No, por eso. Para mí me resulta muy interesante esta pregunta que me hiciste al principio porque lo cierto es que si uno dice desde la psiquiatría o desde la psicología uno cómo lo justifica digamos, uno dónde lo encuadra y yo digo desde algo que sea una enfermedad le saco la culpa. Claro. ¿Sí? Claro, claro. Es inconsciente. No, 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 no. No, digamos, hay registro de lo que leemos. A mí lo que... Porque, pues, existen los perversiones. El problema es cuando los que tienen que dar la voz de alarma como por ejemplo el rapero este en Estados Unidos que es una persona muy famosa que se le acercaba a mucha gente que tenía acceso también a mucha gente porque era famoso y terminaba también dando narcóticos y abusando de muchísima gente y se sabía en ese ambiente desde hace años pero nadie se animaba a meterse porque era una persona poderosa. Ahora, ¿qué valor es de esta mujer de enfrentar y ir a juicio? Es loable. Eso hay que rescatarlo. Y salen cosas como que un abusador estuvo seis horas con ella. Yo me imagino lo que ella al día siguiente cuando se ha despertado que es lo que ha sentido. Exacto. Incluso hubo un debate si pasaban o no las imágenes y ella decía que había que pasarla para que se tomara conciencia de lo que había pasado. Sí, ella las vio, las tuvo que ver finalmente. Bueno, hay dos temas esta semana, hace un par de... una semana tocamos este tema que nos espantó a todos y ahora está y ahora está el otro caso que es el de Tailandia que también a España le llega un caso que ha conmocionado a toda España. Esta es una pareja que aparentemente él es hijo de un gran actor español Sancho, no sé cuánto Sancho. Sancho que es un actor al estilo de Ricardo Garín pero de España y el hijo es un cocinero muy conocido dentro de lo que son los influencers con muchos seguidores y llegó a Tailandia a encontrarse con una persona que había tenido un médico colombiano y la cuestión es que desapareció este médico colombiano y después encontraron bolsas con pedazos de este médico y había sido este español que lo había matado y lo había desportizado. Bueno, ya han hecho una serie sobre este caso una serie que tiene muchísima audiencia porque es un tipo súper conocido ¿no? Súper conocido. Este médico colombiano era formado en Buenos Aires porque se dedicaba a la cirugía estética después de tener su curso vino a formarse acá parece que Argentina es como en algún momento fue Brasil con Ivo Pitaluga no sé cuál ahora era Argentina es donde mayor cantidad de cirugía estética se hace. Buenos Aires siempre hace punta en todo esto ¿no? Sí, sí. Con la psicología también con la psicología también con la salud mental también sí, sí, sí pero cirugía plástica siempre digamos tenía muchos discípulos de Ivo Pitangui en Buenos Aires sí lo que da miedo es la cantidad de gente rota mala pero rota mentalmente en el mundo que hay es muchísima la gente que puede tener ese tipo de creo que nos da miedo la cantidad de información que tenemos este caso me hace por dar a una película que se llama Tomates Verdes Fritos donde hay una hay una cuestión de esta ¿no? donde descuartizan a un malo y lo venden como guiso en el restaurante en los años 20 en el ¿cuántos casos habrá habido? exactamente por eso digo hoy nos enteramos hoy nos enteramos y creo que sí hay un efecto de contagio en la violencia ¿sí? a mí yo estoy convencida de que hay un efecto de contagio que mientras más hablamos ¿podemos cambiar totalmente de tema? totalmente en Suiza han ideado una cabina esa cabina en Suiza se permite que una persona pueda determinar la eutanasia pero no participación de terceros y esta cabina permite que esa misma persona pueda operar sobre esa cabina con lo cual le saca el oxígeno entra otro gas que lo adormece y termina falleciendo que es un le autoriza un suicidio asistido como se le pueda llamar ¿qué es lo que podés hablar de este tema? sí en realidad es raro ellos tienen el suicidio asistido hace mucho tiempo y ahora es la primera vez que se usa esta cápsula no me queda claro cómo es que terminan unas cuantas personas supuestamente presas porque es la primera de abogados que lo promocionaban entonces ellos la justicia ha actuado como instigadores como instigadores al suicidio porque incluso es una cápsula donde uno ni siquiera tiene que activar un botón porque si es para personas que no tienen movilidad con incluso un parpadeo por lo que tengo entendido es una persona que se ha dedicado a estudiar esto lo cierto es que bueno creo que una cosa es un suicidio una cosa es la eutanasia que tiene toda una cuestión clínica médica médica o de salud donde uno acompaña en un proceso de muerte uno dice yo siempre digo que la muerte es de los momentos más íntimos o si no es el más íntimo de la vida de una persona la eutanasia no tiene que ver con esto esto es un suicidio esto es un suicidio y donde además es un país donde la legislación no exige que haya una enfermedad terminal por ejemplo no hay nada si uno está bien mentalmente uno puede solicitarlo el derecho a una vida digna el derecho a una vida digna exactamente pero queda en esto de que sea promocionado bueno esa es otra cosa hay una cuestión entre la salud y la vida digna y el buen vivir y el buen morir y una cuestión comercial que creo que viene por ahí si la promoción es otra cosa porque me parece que es por eso yo escucho a muchos médicos decir nosotros no estamos preparados para ayudar a morir a alguien estamos preparados para ayudar a vivir a alguien se lo forma así entonces esto lo planteaba bien cuando empezó que después era un gran escándalo el actor este famoso como se llama el francés Alandelon él planteaba yo no estoy con un problema grave de salud pero he tenido todo en mi vida y quiero morir dignamente y pedí ese derecho ¿no? sí esta es otra cosa y no en broma nadie no le pide a nadie eso este caso el tema es la promoción que se está haciendo yo creo que es la promoción y si creo que es un debate que nos corresponde como sociedad que nos debemos como sociedad el tema de la muerte digna yo no estoy tan segura que los médicos no estemos listos para acompañar somos algunos los que estamos acompañando estamos preparándonos o nos preparamos en momentos para acompañar a gente incluso a los familiares de uno para ese momento nos toca y nos va a tocar a todos a todos entonces el tema es cuando uno hasta qué momento uno se encarniza como médico y sostiene a toda costa y hasta qué momento uno dice bueno, listo hasta acá y vemos y vemos qué hacemos y qué estamos dispuestos a hacer y qué estamos no queremos hacer yo siempre recuerdo una viejita que escribió en un diario español que dice basta de jugar a ser Dios si un día me demencio me demencio la palabra la utilizaba no quiero que me tengan postrada llena de cables y de medicamentos y escribió el diario y lo publicó esa nota y realmente le daba toda la razón a la viejita hay gente que la han mantenido 10 años 20 años es injusto es totalmente injusto porque es la cáscara de la persona sí, sí, sí es la cáscara no queda no queda nada es un debate complicado porque son debates bioéticos pero no religiosos cuando empiezas a hacer debates religiosos no se debate lo bioético creo que creo que tiene que partir desde la empatía desde la humanidad sí, sí digamos hemos prolongado tanto la vida y hemos superado a toda costa que bueno también corresponde para el próximo VG Chalemos con Laura es ese cómo está jugando esta modernidad o postmodernidad de cambios tan rápidos en la mente humana es un tema para analizarlo porque están apareciendo muchas cosas nuevas más graves el shock de futuro Karabatov el shock de futuro Karabatov sí, sí es así bueno de Belanda se sitúen y chamos al vamos a ver i character x ch x x x x x